Cinturita 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 Estoy tomando una cerveza Para olvidarme de tu amor Estoy tomando una cerveza Para olvidarme de ese dolor De mi curva Mata mis perros Cinturita 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 Tomaré una cervecita Para curar las heridas de mi corazón Angelito pasa, venga de equipa Vamos a brindar Y donde están las chicas decepcionadas Vamos a brindar Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cerveza Salud ya Estoy tomando una cerveza Para olvidarme de tu amor Estoy tomando una cerveza Para olvidarme de este dolor Este licor manda mis penas Hay que alegría más para mí Ay cervecita, cervecita Eres testigo de este dolor Estoy tomando una cerveza Para olvidarme de tu amor Estoy tomando una cerveza Para olvidarme de este dolor Entre mi curma Tan tus penas Y que alegría más para mí Ay cervecita, cervecita Eres testigo de este dolor Este licor mata mis penas Y que alegría más para mí Ay cervecita, cervecita Ay cervecita, cervecita Eres testigo de este dolor Este licor mata mis penas Y que alegría más para mí Ay cervecita, cervecita Eres testigo de este dolor Y que alegría más para mí Recomiendo estamos Todo el sur del Perú Cusco, Arequipa, Moquegua, Tata Y así llegamos A Bolivia, La Paz, Poruno La gente con Chabamba Como están bailando Arriba de bonitos Palmas arriba de todo el mundo Palmas arriba de todo el mundo Los brazos arriba de todo el mundo Levanten la manito para arriba